Una madre que para y pierde los signos hospitales En todo el hospital se escuchan los gritos del padre Dios mío ayúdame y ahora que voy a ser solo Sabiendo que para mí ella lo era todo El tiempo va pasando y el niño va creciendo Ya se va a hacer la calle y la malicia va adquiriendo Ya tiene 15 años y quiere tener todo caro Quiere andar así calado y tener un carro con aro Una prenda cabrona y los bolsillos siempre llenos Quiere tenerlo de él si se cansó de verlo ajeno El chamaquito monta un kiosco y está 24-7 No paga tiradores si pa' todo él lo quiere Lo envuelven con las putas y es más fácil pa' setearlo No se pasa trabajo cuando van a trabajarlo Un poco más abajo se escucharon los disparos Y cuando investigaron al chamaquito lo mataron La historia de PR No se pasa trabajo cuando van a trabajar con las putas y es más fácil pa' todo el tiempo No se pasa trabajo cuando van a trabajar con las putas y es más fácil pa' todo el tiempo